... Bueno, la familia Maldonado en las vísperas de otro viaje. Primero hablamos con el papá. Buenas tardes, ¿cómo andas, amigo? Buenas tardes, Dani, ¿cómo andás? Bueno, qué ilusión, ¿no?, que llevan los pibes otra vez más. Otra vez más, la verdad que esto solo lo puede lograr camionero, siempre de la mano del jefe, ¿no?, Pablo y Hugo Moyano, obviamente, y todos los que colaboran en la Secretaría de Deportes. La verdad que es un orgullo que lo vuelvan a convocar a mi hijo, porque esto es una selección que se lleva y a computar un torneo muy importante, ¿verdad? Bueno, y vos, Alan, Alita te iba a decir, porque volás por la punta, ¿cómo te va? Todo bien, ¿y vos? Bueno, contame, la expectativa, ya nos trajimos una de México, ahora vamos con la misma ilusión. Y ojalá que sí, se pueda traer la Copa de Italia, y bueno, la verdad muy contento por el viaje este y allá dar todo lo mejor. Fuiste la figura excluyente allá en México, en la Caribbean. ¿Vas con la misma ilusión por desbordar al lado de la línea contra la Juve? Sí, voy con la misma ilusión, ojalá que se me dé la oportunidad de jugar y dar todo lo mejor con mis compañeros y ganar la Copa, que es lo más importante. Sí, y lo más lindo es poder viajar, poder conocer, poder estar compartiendo otras costumbres y otro fútbol, más allá de los resultados, ¿no? Porque obviamente uno va con esa ilusión, pero también el hecho de capitalizar ideas, costumbres y compartir con otras delegaciones es fundamental. Sí, eso es lo más importante, ¿no? La cosa es que hay que traer la Copa, lo más importante es eso para mí. Y bueno, y allá dar todo lo mejor, ¿no? Y como siempre, demostrar que camionero es camionero. Bueno, gracias muchachos. Muchas gracias, Daniel, a ustedes. Saludos a Pablo Pollano, que hace posible todo esto, y a todos los que trabajan con él, y orgullosos de ser hincha de camionero. ¡Gracias!